Ya pasaron muchos años Quiero volverte a ver Para poder decirte Que te quiero Tus recuerdos solo existen Aquí dentro de mi ser Pero ahora no me puedo contener No ha pasado tanto tiempo Y triste que tú no estás No puedo ya borrarte De mi vida Tus caricias se han quedado Dentro de mi corazón Y me siento ya muy solo Sin tu amor Esta navidad Te quiero confesar Que te amo más que a nadie Que estoy solo si no estás Esta navidad Te quiero confesar Que la vida ya no es nada Si te vas Si te vas Esta navidad Te quiero confesar Que te amo y que te quiero De verdad Esta navidad Esta navidad Quiero decirte Que te amo Ha pasado tanto tiempo Desde que tú no estás No puedo ya borrarte De mi vida De mi vida Tus caricias se han quedado Dentro de mi vida Dentro de mi vida Dentro de mi corazón Que la vida Que la vida ya no es nada Si te vas Esta navidad Te quiero confesar Que te amo y que te quiero De verdad Que la vida ya no es nada